Hola compañeros, mi nombre es José Alonso Cano, el día de hoy vamos a ver unos ejercicios para poder relajar los músculos. El primer ejercicio sería estirando los dos brazos o un brazo, estiramos el brazo y lo que vamos a hacer es girar las muñecas apretando primero como en puño, muy levemente y girando hacia el lado derecho y después hacia el lado izquierdo, después con la otra mano hacer lo mismo. El siguiente ejercicio sería juntar las palmas de las manos en esta posición y las puntas sería hacerlo un poco hacia adentro y un poco hacia afuera, muy lentamente, si sentimos dolor nada más hasta donde lleguemos. El siguiente ejercicio sería girar los hombros hacia atrás y hacia adelante, ya que recordemos que la extensión del brazo viene hacia esta posición y a veces puede llegar a haber estrés. El siguiente ejercicio sería ponemos la palma de la mano y hacemos hacia atrás los dedos, desde la parte de los dedos, no desde la palma, desde los dedos. O también puede ser desde la palma, pero sería más flexibe con los dedos, de esta forma. El otro es hacerlo con los dedos individualmente. Los dedos individualmente, jalarlos un poco hacia atrás. El otro ejercicio sería agarramos los brazos, ponemos encima y hacemos este movimiento hacia atrás y hacia los lados. Y por último, el otro ejercicio sería poner los brazos en esta posición hacia atrás, jalando un poquito hacia atrás y estirándolos. Eso sería para evitar lesiones. También depende mucho cómo estemos tocando el instrumento, ya sea piano, guitarra o cualquier otro. Por eso, el instrumento se tiene que adaptar a nosotros, no nosotros al instrumento. ¿Sale? Estos ejercicios son muy buenos, espero que les sirvan y nos vemos a la próxima.